Música Dijiste que me quería que yo no me suelto Y si te has marchado con otro, me has conocido reciente Y yo me quedé esperando con las dudas que regreses Y si acaso con el tiempo, una pasión de caudita Tiene otro camino, un sendero sin espinas Y tratando de ser dichoso por el mes de mi vida También ingrato que advierto, que si acuerdas la demora Tendrás que sentir con el dulce, que ha continuado tus horas Y por caprichos padece, que importa si después lloras Y si acaso con el tiempo, una pasión de caudita Tiene otro camino, un sendero sin espinas Y si acaso con el tiempo, una pasión de caudita Y si acaso con el tiempo, una pasión de caudita Y si acaso con el tiempo, una pasión de caudita Y si acaso con el tiempo, una pasión de caudita Y de otro camino, un sendero sin espinas Y de otro camino, un sendero sin espinas Y de otro camino, un sabato deseñoso por el nuestro меч